¡Ay! ¡Mírala como se cholla en el agua! ¡Ay! Dispulsando el agua ella ¡Ay! ¡Ay mi niña fresita, mi nena! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Está buena el agua! ¡Sí! ¡Está rica! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírala como aprovecha el agua! ¡Ay! ¡Ya está la fuente en la que están puchándose ellos! ¡Buenos parque chicos de Europa! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay! Esta cara de mi bebé! A ver, ve esta carita papi ¡Draco! ¡Draco! ¡Bebé! ¡Mira! ¡Mira! ¡Draco! 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 ¡Ay! ¡Mírala como se! ¡Y mi niña! ¡Ay! Con ese caracen ¡Hijoputa! ¡Que está haciendo el verano! ¡Hijoputa! ¡Que se hizo el fresco! ¡Que se hizo la ciromena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi lámula de la caña! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Mírala! ¡Miren! 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 ¡Está más sinvergüenza ella! ¡Draco! ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Estás feliz? ¡Y en fin! ¡Esto es admitido! ¡Ay! ¡Ay!